En México somos el primer lugar de obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos. Hola, yo soy Nayeli Nájera, trabajo en la Escuela Superior de Medicina en la sección de estudios de posgrado e investigación. Pertenezco a la red salud. Lo que nosotros hacemos es buscar estrategias o terapéuticas alternativas para todas estas enfermedades concomitantes de la obesidad. Particularmente una de las propuestas que traemos a la red es trabajar con abordajes, con nuevas moléculas que nos permitan incidir en algunas de las alteraciones metabólicas que se dan a consecuencia del sobrepeso y la obesidad. En México somos el primer lugar de obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos, lo que hace que sea un problema de alcances pandémicos, que lo que va a hacer es que a corto plazo los sistemas de salud van a colapsar. Nosotros estamos enfocándonos particularmente a una de las enfermedades que dañan al hígado, que se llama hígado graso no alcohólico y que es una enfermedad hepática que va asociada con el dismetabolismo. Nuestra estrategia radica en encontrar los medios y las moléculas que incidan en algunas células particulares llamadas macrófagos, que son los que dan la respuesta de inflamación o inmune en el organismo. Creemos que de esta manera vamos a poder hacer o cambiar un poco la pendiente de crecimiento de todas estas enfermedades que nos afectan en México gravemente. Nuestra estrategia radica en estudiar moléculas que nos permitan incidir en las enfermedades asociadas a la obesidad, de manera que a corto y mediano plazo podamos reducir el impacto que está teniendo este grave problema de salud en México. La búsqueda de estas moléculas que pueden tener importancia biológica nos ha llevado a trabajar principalmente con el cacao. En el cacao encontramos una molécula que es un flavanol que tiene muchos efectos biológicos y han sido descritos ampliamente por nuestro grupo de trabajo. La molécula se llama epicatequina y es muy prometedora. Nosotros estamos trabajando en utilizar esta molécula como un tratamiento coadyuvante, pero también haciendo modificaciones químicas que hagan que esta molécula sea todavía mejor. De manera que podemos explotar de alguna manera también los desechos agroindustriales del cacao, de que de ahí se produce el chocolate, pero la semilla se puede seguir utilizando para el chocolate, mientras que todos los desechos agroindustriales pueden ser utilizados para generar suplementos alimenticios o algún otro aislamiento de moléculas para después darlos como parte de un tratamiento a pacientes. Nosotros creemos que podemos trabajar con los desechos agroindustriales. Esto significa todo lo que se desecha del producto, por ejemplo, de un fruto se obtienen las semillas y se desecha toda la cáscara que representa cerca del 70% del fruto. Eso genera contaminación en los campos y problemas biológicos en el entorno en el donde se depositan. Lo que nosotros proponemos es utilizar parte de ese desecho para generar o aislar moléculas de interés biológico, de manera que la propia comunidad va a encontrar ahora un uso a ese desecho y por otro lado vamos a estar beneficiando a la población que está sufriendo sobrepeso y obesidad. Adicionalmente, estamos generando campañas que nos permitan dar conocimiento a toda la gente de lo que representan las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad, de manera que todos creemos conciencia de lo que representa nuestra propia salud, del cuidado que debemos tener de forma individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!